Buenas noches mi gente, estamos aquí con un Lancer Hecho full plug and play alfa eco, hecho turbo, motor hecho, tiene 20 cosas Y este Lancer en particular, mira que brillosito está Yo lo tengo grabado en mi computadora como el Lancer bien pintado Así yo voy a ver el file de Lancer bien pintado, ese es este carro Este carro tiene un motor hecho, me dicen dio 414 caballos con la alfa eco Plug and play, no tiene que usar el flow meter, está hecho turbo Todo funciona hecho, tiene su aire, le funciona el dash Y pues hoy le pusimos un par de tiritos para que los van a escuchar ya mismo y los van a ver Pero le da control de la perilla, le puede cambiar el más sensor que te dé la gana Lo de siempre, le puedes conectar el whitebomb, estos carros se los puedes conectar por el cambus Puedes hacer 20 cosas, completamente plug and play Otro carro corriendo a Hecho con su alfa eco plug and play de Lancer Lancer, Evo 10, esta caja 4B, 1X Porque los GTS le sirve, los 4B11 le sirve, a todos le sirve Y lo puedes hacer turbo y lo puedes programar y le puedes sacar el caballo Y le puedes hacer, mira, ven acá, esto tiene inyectores, ¿qué tamaño son estos inyectores? ¿Cuántos? 7 y medio 7 y medio, custom, los controla de fábrica, mira ahí La computadora está puestecita, la raviza se le hizo rack custom wire El tuneo se lo hizo nuestro pana de Rubén Dino Center Que el hombre puede tunear cualquier alfa eco que tú le lleves, se la tiran Y cualquier cosa, él habla con nosotros y lo tenemos seteado Este carro tiene mi best killer, tiene su airecito de fábrica, mira vamos a prender el aire Ahí prendió el airecito, mira, 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 vamos a soplar un par de tiros Que es lo que el hombre quería que se le hiciera un momentito, vamos a ver, vamos a ver Sí, están ahí Así es, ¿lo chequeaste? Están ahí, lo chequeamos No se perdieron Sí Estaban ahí Pues, Lancer completamente plug and play, hecho turbo, todo funcionando de fábrica Así que si tú quieres una alfa eco plug and play para tu Lancer, hecho turbo, aspirado, con palo, con nitro, con lo que tú quieras Una alfa eco 4chan hecha plug and play con una raviza patch harness, como se le conoce a esto Hecha por rack custom wire Hay varias otras gente que hace la raviza Si no, te hacen la raviza completa, gente como soto custom wire O si tenemos una de las opciones full plug and play para ustedes, pues también puedes usar una de esas Y hay tuners, como Rubén, que aún usa esta computadora, le sacaron 414 caballos, miles kilo y a 93 octanos, nada más Que si le echan una buena gasolina y le cambian los inyectores, puede dar un par de caballitos más So, ya sabes, si tú necesitas una alfa eco plug and play Te damos plug and play Las alambras, como vengan, de todos sabores, todos colores Y pues si quieres ser vendedor, déjanos saber Sabe que si tienes algún carro que quieres plug and play Nos deja saber a quién los comen, déjanos saber Te gustan los inventos así, esto ha sido una serie de videos Larguísima Ya hicimos 5 videos en el día de hoy De todas estas computadoras plug and play Y tú tienes que saber que son 5 videos Yo no sé si eso va a salir, pero no creo que va a salir Pero, ya han visto un montón de computadoras plug and play Y vienen más computadoras plug and play Y si tú quieres más computadoras plug and play, pues déjanos saber en los comentarios Dale like, te gusta, mira lo que puedes hacer con una alfa Comenta Ya les dije que comentar Denle chair Si tienes un pana con una A, que la de lances, que no funciona Mira, aquí la tienes funcionando de show Con todo, tiros, aire, tacómetros, gambos, todo Y pues gracias como siempre por el apoyo Nos vemos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!